Hola, ¿qué tal? Esta es otra edición de Viernes Económicos. Yo soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RPT, y hoy nos acompaña el laboralista Percial H para conversar sobre el reciente proyecto de ley que permitiría retirar el 100% de la CTS durante la emergencia sanitaria. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, para hacerme una breve memoria, la CTS es un pago que realizan las empresas de aquellos trabajadores formales que cumplan con un semestre completo de labores. ¿Qué más se debe tener en cuenta? A ver, este es un pago que se realiza a los trabajadores formales, ¿no? Aquellos que cumplen más de cuatro horas diarias de trabajo, se hacen dos pagos al año, uno en mayo y otro en noviembre, y es equivalente a un sueldo. Hay trabajadores que no reciben este pago como son los trabajadores de la microempresa. Claro. Ya hablando respecto al proyecto de ley que se ha propuesto esa semana, ¿considera que la medida del Congreso podría aplicarse tal cual está planteada o se debería hacer algún cambio de repente? Sí, el proyecto propone retirar el 100% de la CTS por única vez hasta el 31 de diciembre. A ver, tengo ahí varios comentarios. La propuesta así de general, así de genérica, no debe salir, ¿no? Porque esto, digamos, se presta a que los trabajadores costeen con sus fondos de la crisis económica que ha generado la pandemia, ¿no? Entonces, esto sí debe ser delimitado para aquellos casos en donde exista la necesidad efectiva de contar con liquidez. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el caso de los trabajadores en suspensión perfecta. Ellos el año pasado ya retiraron, o sea, los que estuvieron en suspensión perfecta, retiraron de su CTS. Hubo un retiro excepcional que también se permitió a los trabajadores de 2.400, ¿no? Pero la pregunta es, este 2021, donde los fondos de la CTS se han visto seriamente golpeados, disminuidos, el trabajador va a seguir costeando la crisis con sus fondos? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿a quiénes debería aplicar esto? Ponía el ejemplo de los trabajadores de suspensión perfecta. Otro grupo que podría estar considerado, esto previo a evaluación técnica, es aquellos que han tenido una reducción de sueldo entre el 30-40%, ¿no? Gente que ha visto mermada la liquidez, su presupuesto mensual en sus familias, ¿no? Otras personas que pudieran estar involucradas en la medida son aquellos que han tenido contagios de COVID, o personas contagiadas de COVID, ya sea el trabajador o sus familias, y han tenido que costear, digamos, todos los gastos médicos, que a veces no han cubierto el sistema público, ni el sistema privado, ¿no? Y entonces, y son gastos considerables, ¿no? En esos casos, considero que sí es posible que los trabajadores puedan retirar la CTS. ¿Y hay estimaciones sobre a cuántos trabajadores podría beneficiar, se podría beneficiar con esta medida? Porque hay que tener en cuenta que solo estarían dirigidos para aquellos empleados del sector privado. Sí, esa es una de las preguntas que yo también me hacía, ¿no? Primero que es reducido a la población formal, ¿no? Con lo cual ya desde ahí ya tienes un número menor de la economía, ¿no? Luego ese número se va reduciendo, porque finalmente los trabajadores de la microempresa, que son la gran mayoría en el país, digamos, no están en el tema de CTS, ¿no? O no tienen el beneficio de CTS, entonces se va reduciendo más. Y si reducimos los beneficiarios a estos grupos que realmente tienen la necesidad, o sea, los beneficiarios serían muy pocos. No tengo la estimación exacta, pero la estimación que tuve a 2020 fue que cerca de medio millón de personas retiró su CTS, ¿no? Ya sea en esa única oportunidad o cuando estuvieron en suspensión perfecta. Entonces, considerando eso, creo que es un proyecto de ley que estaría enfocado o beneficiaría a muy pocas personas de la economía, ¿no? Es una medida, sí, positiva para estas personas, para estos grupos, pero no es una medida que va a aliviar de manera general la economía. Yo considero que hay otras prioridades. Como me comentaba, el año pasado, al inicio de la pandemia, el gobierno autorizó el retiro de hasta 2.400 soles de la CTS para trabajadores en suspensión perfecta y para otros trabajadores en límite. ¿Eso todavía está vigente? ¿Todavía se puede realizar ese retiro? Sí, para los que estén en suspensión perfecta, ¿no? Ahora, el tema de la suspensión perfecta ya estaba cayendo un poco porque la economía se estaba reactivando y, digamos, Perú ya había autorizado cuatro fases de reactivación, las cuatro fases de reactivación. Sin embargo, ahorita estamos en una coyuntura donde la crisis económica nuevamente se va a agudizar, ¿no? Sobre todo para esas empresas que tienen afuera al público, que ya con esta extensión de la cuarentena y no sabemos si de repente a marzo también se va a extender porque el sistema de salud ahorita está colapsado, tenemos un problema muy, 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 muy grave de cama, de atención, no a pesar de que han llegado las vacunas, pero, digamos, el tema va a seguir. La pregunta de los empresarios y de los pequeños empresarios, de los microempresarios, es no puedo seguir asumiendo los costos laborales, no puedo seguir pagando porque no ingresa dinero a la caja, ¿no? Entonces, estoy convencido de que el número de suspensión perfecta va a crecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los trabajadores van a poder retirar de sus CTS. Pero, curiosamente, este grupo ya retiró el 2020. Entonces, muy probablemente le queden muy pocos fondos de CTS, o quizás no le quede. Sabemos que un proyecto de ley también puede tomar un tiempo en procesarse, aprobarse, y, por el momento, ¿de qué otras maneras los trabajadores pueden retirar dinero de parte de sus CTS si es que así lo requieren? Además del decreto que se dio el año pasado. Sí, ahí hay un tema, porque quería hacer una precisión, y que este proyecto, si se convierte en ley eventualmente, no debería considerar a trabajadores que, por ejemplo, reciben hoy el 100% de su sueldo. Eso, digamos, denaturaliza el beneficio, ¿no? Porque nosotros sabemos que la CTS es un seguro de desempleo, una suerte de seguro de desempleo, y su finalidad es cubrir los gastos que, si yo me quedo sin empleo, esos meses hay que costearlo, ¿no? Entonces, para eso, ese es el fin de la CTS. Ahorita se está haciendo un... o este proyecto apunta a darle cierta liquidez a los trabajadores por el momento tan complicado que tenemos, ¿no? Ya en el pasado, en el 2008, 2009, cuando hubo una crisis internacional, también se permitió el retiro del 100%, ¿y qué pasó? Como fue una medida general, todo el mundo retiró, ¿no? Entonces, claro, se vaciaron las cuentas CTS, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces no queremos, pues, que esto se vuelva a repetir. Eso por un lado. Y aparte, porque la CTS es un beneficio laboral que genera rentabilidad. O sea, cuando los trabajadores tienen depositada su CTS en un banco, en una financiera, en una caja, eso va generando rentabilidad a favor del trabajador, ¿no? Entonces, si vemos todos este tipo de situaciones que no sé si el Congreso en este momento las ha discutido, las ha tenido en cuenta, vemos, pues, que hay que estudiar la medida un poco más, ¿no? Hay que perfilarla, porque así de genérica no debería salir a mi criterio. Sí. Justo lo que le comentaba era, hay ciertos casos en los que se puede retirar el dinero de la CTS. ¿Cuáles son estos casos? Sí, bueno, la medida general es cuando, digamos, tú tienes cuatro remuneraciones en tu cuenta de CTS y ese 100%, perdón, y si tienes un exceso de esas cuatro remuneraciones, retiras el 100%. Lo pongo un ejemplo sencillito. Yo tengo depositado en mi cuenta de CTS 6.000 soles. Considerando que yo gano 1.000 soles, esos 4.000 soles que equivalen a cuatro sueldos no los puedo tocar, ¿me sigues? Retirar 2.000 soles. Exacto. Pero el exceso, que serían los 2.000 soles, puedo retirar al 100%. Esa es la regla actual. Y yendo para otro lado de los proyectos de ley, recientemente, congresistas de la bancada de PREPAP han propuesto prohibir la reducción de sueldos de trabajadores durante la pandemia, tanto para el sector público como privado. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto de esta iniciativa? Bueno, yo creo que los congresistas, en este afán, pues probablemente de cierre de su gestión están sacando estas medidas para favorecer al pueblo, probablemente con intenciones positivas, pero esto tiene repercusiones económicas. Y hay que ver las dos caras de la moneda. Si bien es cierto, muchos trabajadores han sufrido la reducción de sueldos drásticas, en algunos casos oscilan, el promedio es entre el 20 y el 30%. Hay empresas de sectores más golpeados que han ido al 40%, al 70%, en algunos casos más drásticos, pero prohibir que se reduzcan las remuneraciones ya sería condenar a los trabajadores, traer un efecto húmero, condenar a los trabajadores a que salgan de la compañía porque la empresa ya no podría asumir ninguno de los pavos, o por lo menos parte de los pavos, y porque no permite darle oxígeno también a los negocios, que se están recuperando, que van teniendo ingresos. Pongamos el ejemplo de los restaurantes, que está tan comentado. Ahora, con esta extensión de la cuarentena, no hay local, o no hay restaurante alguno que no piense en tomar estas medidas, de reducción de sueldos, de prórroga de beneficios, de hacer un cronograma de pago de beneficios, ¿no? Claro, de suspensión perfecta, porque claro, no resiste. ¿Cómo te pago? Si no hay generación de ingresos. ¿Así es? Entonces, prohibir esa posibilidad, que si bien es cierto, favorece a los trabajadores, también impactaría en la fuente de empleo, que es la empresa. Entonces, tenemos que poner en la balanza en qué casos no debería haber reducción de sueldo, número uno, pero yo creo que esa ha sido una de las medidas que por lo menos ha permitido a la gente conservar su trabajo, cobrando menos, pero pudiendo buscar otros mecanismos de financiamiento, ¿no? Como ha sido el tema del FP, como ha sido la CTS, como han sido los bonos del Estado. Yo sé que no es suficiente, pero ciertamente, si prohibimos, por ejemplo, si prohibimos la reducción de sueldos o prohibimos despedir, también estaríamos agrietando, digamos, a todo el tejido empresarial que está muy golpeado ahorita. Y en este contexto de pandemia, de crisis económica que aún se mantiene, ¿qué otros proyectos podrían o deberían crearse en el ámbito laboral para apoyar a los trabajadores no suscriptados? Sí, a ver, yo creo que es bien importante ver las formas de trabajo que están funcionando en la pandemia. Hemos visto, pues, que los delivery, los repartidores, los intermediarios entre los repartidores, ¿no? Se está generando una fuente de empleo ahí, porque, digamos, esta pandemia, lamentablemente, no permite ir a los locales a consumir los bienes, servicios, ¿no? que las diferentes empresas producen, ¿no? Entonces, considero, sí, que deberíamos ya pensar en una regulación, pero que vaya acorde con la economía mundial también. Porque si ponemos el ejemplo que ha ocurrido con el ejemplo agrario y con las trabajadoras del hogar, en donde, si bien es cierto, se reconocen derechos, pero estos derechos generan un costo alto, o sea, volvemos al mismo problema, o sea, de dónde sacamos el dinero para pagar a la gente. Pero sí, considero que un mecanismo de contratación y, por lo menos, la protección en salud que debe tener esta gente, podría pensar este Congreso, ¿no? Por lo menos, ya de cierre, porque las plataformas digitales, electrónicas, en todas sus modalidades, el delibrio y los taxis, ya son una realidad y son las que han generado buena cantidad de empleo a nivel nacional. Eso es uno. Lo otro, yo creo que este Congreso no tiene mucho tiempo, pero podría dejar las bases de lo que debería ser el empleo juvenil, ¿no? Que se ha visto tan golpeado en esta pandemia, ¿no? O sea, muchos chicos que están estudiando, que no pueden hacer sus prácticas, porque no tienen dónde, muchos chicos que estaban con la expectativa de incorporarse al mercado laboral ya estando en una planilla y no han podido, y están en el otro grupo que también es bueno que este Congreso, no sé si le queda el tiempo también pensar en todos los emprendimientos, ¿no? Pues no solamente podemos pensar en la economía netamente laboral, de planilla, con beneficios, sino también en estos emprendimientos, esta generación de ingresos propios, que mucha gente lo hace ahora a través de las redes sociales, ¿no? Y a través de todos los mecanismos de mensajería instantánea que tenemos, ¿no? Entonces, si queremos transformar, digamos, nuestra economía, que por esta pandemia ha sufrido una drástica, un drástico golpe, por lo menos, de mentalidad y de cultura, deberíamos estar dejando las bases para que el nuevo Congreso retome estas iniciativas, por lo menos, las principales, para poder generar empleo, que hoy es el gran problema del país, considerando también la reducción de la informalidad, que es el otro gran problema nacional. Claro. Bien, muchas gracias por la información. Por el momento, la Comisión de Economía del Congreso deberá revisar lo que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo cerca del retiro del 100% de SDS. Como siempre, toda actualización la puede encontrar en www.rpp.pe. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!